Le pone el filtro y no para Ay no, ay no, ay no, ay no El puto flow se dispara Sí, sí, siempre Hoy día el pueblo da cara Oye, esa es la que Oye, eso es la 8 que para Dale ahí, dale ahí, dale ahí Hoy día sonrío porque la gente la está viendo Se están organizando aunque aquí siga lloviendo Ya no nos pasan por encima Si hay que cambiar productos malos Le pongo un palo a la puta vitrina Así de brígita mi gente Más revolucionario por detrás sin vaselina Salud por los pingüinos que se zumbaron por encima Con la intención de darle educación hasta la esquina Nano, pero así sigue el gobierno Cortando la carrera, no nos quiere dar la mano Le faltan hasta lina Porque se están apolillando Cuidado con la botella que se vino con benzina Voy a pa' aún que la gente se hartó de la tanga de usted Se fue en pura par Voy a pa' aún que la gente se hartó de la tranca de usted Voy a tumbar la patrulla Hoy la gente se reúne pa' poder hacer más fuerza El pueblo da la cara pa' poder seguir en pie Si piñera siga así se la vamos a hacer corta Que pa' la gente humilde ya se rebalzó la gota Ahí va la yuta tonta dando su ronda Me guardo los camotes pa'l wey aunque se interponga Que no pare la onda Que estamos hijos de hace rato Que el gobierno está comprado y que hay que eliminar más Paco Voy a pa' aún que la gente se hartó de la tanga de usted Se fue en pura par Voy a pa' aún que la gente se hartó de la tranca de usted Voy a tumbar la patrulla Voy a pa' aún que la gente se hartó de la tranca de usted Voy a tumbar la patrulla Voy a tumbar la patrulla Voy a tumbar la patrulla Gracias por ver el video.